Muy buenos días, pueblo de Dios. Leo una partecita del versículo 7 del Salmo número 16, que dice, Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Sabe usted que existe una enfermedad muy popular en los días de ahora? Se llama estrés, angustia. La padecen los niños, la padecen los adolescentes. Los jóvenes, los ancianos, los adultos. Y el salmista David había noches que también lo padecía. Y cuando todo estaba oscuro y solo, le venían pensamientos de angustia porque era perseguido por el rey Saúl, que no quería matar. Muchas veces le saltaba la duda y temor y no sabía cómo salir de sus problemas. Pero entonces, cuando él daba vueltas y vueltas en su cama, al igual que puede ser cualquiera de nosotros, después se dirigía a su pastor y decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y recordaba que su Dios siempre estaba con él y le daba paz a su alma, ansiosa y perturbada. Y también podemos recordar aquel versículo que decía, Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque él está a mi diestra, no seré conmovido. Nosotros también tenemos momentos de desvelos, cuando los pensamientos ansiosos forcejean de tal manera que llegan a captar la tensión de nuestra mente. Y renegamos de que la noche es larga, de que queremos conciliar el sueño y no podemos. Y no debemos preocuparnos, porque la oscuridad puede ser nuestra amiga. Dios está presente en ella para visitarnos, para consolarnos, para instruirnos durante la noche. Tal vez, mientras usted está en la cama, puede oír la voz de Dios como en ninguna otra parte. Y en ese silencio de la noche, puede escuchar ahora sus pensamientos y meditar en su palabra. Yo cuando no puedo dormir digo, Señor, ¿quieres que me levante a orar? En las noches frías solo volteo mi cuerpo y mi hijo escucharle y a orar con él y a platicar con él. Podemos conversar con Dios sobre todo lo que nos preocupa y echar nuestra ansiedad en él. También podemos hablarle al Señor de nuestros fracasos, de nuestros conflictos, de nuestros desafíos, de nuestras frustraciones, de todas esas ansiedades que nos quitan el sueño. y también hagamos silencio para escuchar su voz. Esto puede distinguir esas diferentes noches de insomnio común y nos llevan al secreto de un buen descanso, de una buena plática con Dios. Acuérdate, si no puedes dormir, no cuentes ovejas. Habla con tu pastor. Es el mejor remedio. Bendiciones desde el cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Fernanda Miriam Vázquez Palacios, desde Jalapa, Veracruz, México, sirviendo a Dios con alegría. Amén.